Muchas gracias Aline, ¿qué te parece a continuación? Los invito con nuestros invitados, son compañeros del área de Ciencias Básicas e Ingenierías de Ingeniería en Electrónica, donde vienen a presentarnos el proyecto que han realizado dentro de su programa académico. Él es Adolfo Valencia, bienvenido, y a Mario Antonio Villagrana. Bienvenidos. Primero que nada, háblenos cómo es que nace la idea de su proyecto. Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Sí, este proyecto nace dentro de una materia de salida terminal de la carrera de Ciencias Básicas e Ingenierías de Ingeniería en Electrónica. En dicha materia, tú como estudiante vas a una empresa y ofreces los servicios de ingeniería, un servicio de ingeniería en electrónica que ocupen o que requiere a la empresa. Entonces nosotros como estudiantes anduvimos buscando en diferentes empresas y se llegó a una empresa que realiza tostadas, en la cual nos mostraron una pequeña inquietud que tenían en cuanto a su producto y nosotros nos dedicamos a trabajar y a diseñar el prototipo que traemos aquí, que se muestra aquí y pues más que nada de eso se trata, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es su función? Bueno, la función es mantener a varios niveles la selladora. Como este es un prototipo, trabaja con unos motores a pasos, entonces la levanta, levanta la selladora y ahí la mantiene. Tiene sus cuatro posiciones y cualquiera de las cuatro posiciones la sube o la baja. Ok. ¿Qué herramientas se utilizaron para realizarlo? Ok. Para realizarlo se utilizó un microcontrolador que está internamente aquí en esta estructura. Dicho microcontrolador sirve para… es como el cerebro del sistema, ¿no? Toma las decisiones, toma lo que el usuario quiere, el microcontrolador lo hace. Entonces tú como usuario llegas, pones la posición que tú quieres, entonces a través de unos motores a pasos, que estos motores a pasos lo que hacen es posicionar la selladora en el tamaño que tú quieras, el empacar, y los motores a pasos son… llevan una cuenta. Entonces a través de cuentas ellos dicen, ¿sabes qué? Ya estoy en tal posición, ya estoy en la tercera, ya estoy en la cuarta, y le dice al microcontrolador y el microcontrolador ya para los motores a pasos. Ok. En sí, para sellar y para… es para lo que sirve, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Ok. ¿En qué área laboral la podemos implementar? Obviamente en el mercado, ¿no? Pues este… esta la diseñamos solamente para las tostadas, pero no sé, se le puede dar otro uso, o sea, a lo mejor sellando bolis, o… no sé, buscarle el funcionamiento, ¿no? ¿Nos pueden hacer una pequeña demostración de cómo es que funciona? Sí, claro. Nuestro sistema tiene un botón de inicio al sistema, enseguida tiene los cuatro botones de las posiciones que uno quiere, y tiene un botón de paro. Nosotros seleccionamos la posición que nosotros deseamos, y el motor a pasos, el microcontrolador le va a decir al motor a pasos en qué posición se debe quedar. Ahorita está en la posición más… la más pequeña, seleccionamos a través de este botón, ya se posicionó en la siguiente posición, y así sucesivamente, dependiendo de la posición que el usuario quiera. También, si dentro del proceso existe un error, o existe algo que esté alterando tu sistema, se tiene un botón de paro, de emergencia. Que si está funcionando, lo presionas, y se encienden todas las luces, indicando que hubo una situación de paro, ¿no? Y es todo lo que hasta ahorita se tiene. Muy bien, pues muy interesante, Lina, ¿qué te parece? Bastante interesante, y sobre todo, ¿sabes qué? Bastante práctico es un proyecto pequeño, que a lo mejor, trabajándolo a escala, podría, como bien lo dijo nuestro invitado, podría trabajar con cosas del mercado más grandes, empaquetar cosas, paquetes muchísimo más grandes, y a lo mejor hasta más pesado, las tostadas, pues, son pequeñas y no pesan mucho. Entonces, es un prototipo de lo que sería. Sí, sí, es un prototipo, porque la idea es aplicarlo, ¿no? Aplicarlo dentro de la empresa, pero la empresa no nos ofreció el dinero adecuado para hacerlo, entonces nosotros nos decidimos hacer un prototipo, que realmente, si lo pasamos a gran escala, sí tiene una gran funcionalidad. Muy bien, bueno, pues les agradecemos mucho y los felicitamos por este proyecto que realizaron. Bueno, también queremos invitar a todos aquellos compañeros del área de Ciencias Básicas e Ingenierías, para que presenten aquí en nuestro tiempo los proyectos que están realizando en sus trabajos, en su programa. Así es, Rafael, es este espacio, y pueden venir a darlos a conocer, y a lo mejor, algunas de las personas que pueden estarnos sintonizando desde sus casas, pueden interesarse también en algún proyecto de estos, y bueno, ¿por qué no? A lo mejor en un futuro, hasta ya trabajar en industria, ¿no? Claro. Sería bastante bueno. Bueno, pues muchas gracias, felicidades. Nosotros los invitamos a un breve corte informativo universitario. Esto es nuestro tiempo, todavía hay más información, cultura y entretenimiento. Gracias.